Yo amo como Frida, árbol de la esperanza mantente firme De la sierra morena, cielito lindo vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando Yo te esperaré, respondiste a un sentido con tu voz Yo estoy llena de ti esperando que lleguen tus palabras que me harán crecer y me enriquecerán Diego, estoy sola Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Nunca he visto ternura más grande que la que Diego tiene Y da cuando sus manos y sus bellos ojos tocan las esculturas del México indio Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca Nadie es más que un funcionamiento o parte de una función total La vida pasa y da caminos que no se recorren vanamente Pero nadie puede detenerse libremente a jugar en el sendero Porque retrasa o transforma el viaje atómico general De ahí viene el descontento, de ahí viene la desesperanza y la tristeza Todos quisiéramos ser la suma y no el elemento número Los cambios y la lucha nos desconciertan Nos aterran por constantes y por ciertos Buscamos la calma y la paz Porque nos anticipamos a la muerte que morimos cada segundo Los opuestos se unen y nada nuevo ni arrítmico descubrimos Nos guarecemos, nos alamos en lo irracional, en lo mágico, en lo anormal Por miedo a la extraordinaria belleza de lo cierto De lo material y dialéctico, de lo sano y fuerte Nos gusta ser enfermos para protegernos Alguien, algo siempre nos protege de la verdad Nuestra propia ignorancia y nuestro miedo Miedo a todo, miedo a saber que no somos otra cosa que vectores Dirección, construcción y destrucción para ser vivos Y sentir la angustia de esperar un minuto siguiente Y participar en la corriente compleja de no saber que nos dirigimos Hacia nosotros mismos A través de millones de seres Piedras De seres aves Seres astros De seres microbios De seres fuentes a nosotros mismos Variedad del uno Incapacidad de escapar al dos, al tres Al etcétera de siempre Para regresar al uno Pero no a la suma Llamada a veces Dios A veces libertad A veces amor No Somos odio Amor Madre Hijo Planta Tierra Luz Rayo Etcétera de siempre Mundo dador de mundos Universos Y células Universos Ya Sueño Ya Sueño 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 Ya me muero de sueño Siempre que te enamores Mira primero Mira primero Donde pones los ojos Cielito lindo No llores luego La vida Callada Dadora De mundos Venados Heridos Ropas de tehuana Rayos Penas Soles Ritmos Escondidos La niña Mariana Frutos ya muy vivos La muerte se aleja Línea Formas Nidos Las manos Construyen Los ojos Abiertos Los diegos Sentidos Lágrimas Enteras Todas son muy claras Cósmicas Verdades Que viven Sin ruidos Árbol De la esperanza Mantente firme Años Esperar con la angustia guardada La columna rota Y la inmensa mirada Sin andar en el vasto sendero Moviendo mi vida Acercada de acero Al pie de tu ventana Cielito lindo Me tienes preso Con la aurora temprana Cielito lindo Mándame un beso Ay, 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 ay Mándame un beso Con un beso Me conformo Cielito lindo Solo con eso Diego Mi Diego Ya no estoy sola Alas Tú me acompañas Tú me duermes Y me avivas Una flecha en el aire Cielito lindo Tiró cupido Él la tiró jugando Cielito lindo Y a mí me herido Ay, 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 ay Tan cruel herida Que si tú no la curas Cielito lindo Pierdo la vida Mi Diego Diego Nada comparable A tus manos Ni nada igual Al oro verde De tus ojos Mi cuerpo Se llena de ti Por días y días Eres el espejo De la noche La luz violenta Del relámpago La humedad De la tierra El hueco De tus axilas Es mi refugio Las yemas de mis dedos Tocan tu sangre Toda mi alegría Es sentir brotar La vida de tu fuente Flor que la mía guarda Para llenar Todos los caminos De mis nervios Que son los tuyos Cada día Él es mi niño Mi niño nacido Cada ratito Diario de mí misma Si alguna duda Tiene Cielito lindo De mi pasión Abre con un cuchillo Cielito lindo Mi corazón Ay, 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 ay Pero consiento Ábrelo con cuidado Cielito lindo Que estás adentro Ya llega mi mano Mi roja visión Más grande Más suya Martirio del vidrio La gran sin razón Columnas y valles Los dedos del viento Los niños sangrantes La mica micrón No sé lo que piensa Mi sueño burlón La tinta La mancha La forma El color Soy ave Soy todo Sin masturbación Todas las campanas Las reglas Las tierras La grande arboleda La mayor ternura La inmensa marea Basura Tinaja Cartas de cartón Dados Los dedos Dúos Dúos Débil esperanza De hacer construcción Las telas Los reyes Tan tontos Mis uñas El hilo Y el pelo El nervio Zumbón Ya me voy conmigo Un minuto ausente Te tengo robado Y me voy llorando Es un vacilón Si un gran amor Tú quieres Cielito lindo Yo te lo entrego Yo que tanto te quiero Solo te digo Vente conmigo Ay, 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 ay Mejor conmigo Junto los dos solitos Cielito lindo Y Dios por testigo Tú lo entiendes todo La unión definitiva Sufres Gozas Amas Rabias Besas Ríes Nacemos para lo mismo Querer descubrir Y amar lo descubierto Oculto Con el dolor De siempre perderlo Eres bello Tu belleza Yo te la doy Suave En tu enorme tristeza Amargura simple Arma contra todo Lo que no te libras Rebelión con todo Lo que te encadena Te amas Quiéreme como centro Yo como a ti No lograré más Que un recuerdo Prodigioso De que pasaste por mi vida Dejando joyas Que no recogeré Sino cuando te hayas ido No hay distancia Hay tiempo Óyeme Acaríciame con lo que busques Y con lo encontrado Me voy a ti y a mí Como toda la canción mirada Ay, 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 ay Toma mi vida No me importa la vida Si no me quieres Prenda querida Ese lunar que tienes Cielito lindo Junto a la boca Yo que tanto te quiero Cielito Dámelo con cariño Cielito lindo Yo te lo pido Árbol de la esperanza De la esperanza Mantente firme Que no llore en tus ojos Cielito lindo Al despedirme Canta y no llores Junto los dos solitos Cielito lindo Dios por testigo Canta y no llores Junto los dos solitos Cielito lindo Dios por testigo Cielito lindo Gracias.